El Servicio Geológico Colombiano informó hoy sobre el volcán Nevado del Ruiz, que continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter Arenas a la atmósfera y que en la madrugada de hoy se tuvo reporte de una anomalía térmica de valor importante en el fondo del cráter a partir de las plataformas de monitoreo satelital. Carlos Andrés Medina Ramírez, alias Cofla, sicario que actuaba entre Onda Tolima y la Dorada Caldas, se encontraba preso en la cárcel de Palo Gordo, en Girón, Santander. Desde este centro penitenciario amenazó a las autoridades con un plan pistola, por lo cual fue trasladado anoche a la cárcel Doña Juana del puerto caldense. Un accidente de tránsito se registró al medio día de hoy al lado de la cancha del barrio Bajo Prado de Manizales, entre el campín y la conexión a la fuente. Un colectivo de Gran Caldas chocó contra un antejardín y se volcó. Los ocupantes salieron por sus propios medios del vehículo. En el reporte preliminar, ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Santa Sofía, al CES Hospital de Caldas y a la clínica de la presentación. 8.978 ciudadanos recuperaron su empleo en el último año en Manizales. Manizales y Villa María pasaron de tener 212.725 ciudadanos empleados entre febrero y abril del año pasado a contar con 221.703 trabajadores en el mismo periodo del 2023. Es decir, que 8.978 personas recuperaron su empleo en el último año. El dato fue revelado esta mañana en el último informe de mercado laboral del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Asimismo, las cifras dan cuenta de que Manizales tiene una tasa de desempleo del 11% para el trimestre de febrero-abril, mientras que en los mismos meses del 2022, dicho indicador fue del 11,3%. El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, defendió ayer en la clausura de las sesiones extraordinarias del Consejo el avance de las obras que adelanta en su administración. En su concepto están saliendo de la inercia. Destacó el Coliseo Menor, que tiene un avance del 52%, mientras que en los cedros solo es del 13% y la línea 3 del cable, la petar y el coliseo mayor no superan el 5,5%. El 3 del 5% de la marca 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 Gracias.